Auron contó cuánto gana por video en YouTube El youtuber español respondió a una pregunta realizada por parte de un espectador que lo estaba viendo en vivo a través de su canal de Twitch y que le consultó sobre la posibilidad de volver a YouTube ya que ahora se focaliza exclusivamente en hacer transmisiones en directo En ese sentido el influencer contó que continuaba generando contenido para la plataforma de videos en lo que es su canal secundario y que le daba mucho rédito en lo económico mostrando los ingresos que había generado con su video titulado Contra Bandpolis Capítulo 1 que superó las 2 millones y media de reproducciones en YouTube en tan solo dos semanas y que acumuló casi 6.000 euros ¿Y si vuelves a YouTube? A ver es que yo realmente nunca me he ido de YouTube Yo sigo teniendo un canal secundario con el cual podría vivir muy bien Realmente YouTube no lo he abandonado nunca Abandoné un canal Pero yo sigo teniendo mi canal secundario que va como un tiro y YouTube sigue pagando mucha pasta Mira por ejemplo, yo que sé, te digo Mira este, Contra Bandpolis Capítulo 1 2,4 millones ¿Dónde se mira esto? Ir estadísticas Interacción Ingresos 6.000 pavos 6.000 pavos Un puto video de Contra Bandpolis O sea, sigue pagando Es que YouTube Cuidado con YouTube Es que claro Poco YouTube al menos Es que claro Twitch yo no puedo enseñar nada porque tengo contrato Pero yo YouTube no tengo contrato Yo puedo hacer lo que me salga de los huevos En ese sentido Mucho se comenzó a especular sobre la cantidad de dinero que podría generar por mes Considerando que sube asiduamente videos a YouTube Aunque lo cierto Es que las estadísticas de ingresos Varían considerablemente Dependiendo la duración de los videos El tipo de contenido Y hasta la zona geográfica del público Que ve esos videos De todas maneras Sin tener exactitudes reales Ya que como se mencionó Hay que tener en cuenta Las variables correspondientes Se estima que por visualización El español genere un promedio De 0,002 centavos de dólar Aún así Considerando nuevamente Todo tipo de fluctuación No se podría tener certeza fidedigna De un total mensual Que pueda llegar a generar Aunque podría rondar entre los 20.000 Y 100.000 dólares por mes Solo con su canal de YouTube secundario